Hola, mi nombre es Angeli Gaviria, Carmen en Siempre Bruja. Estamos en Cartagena la Fantástica, una ciudad hermosa, llena de luz, de magia, que es lo mismo que van a ver en Siempre Bruja. Mira. Estoy grabada. Dime la verdad, ¿eres bruja? Camina, camina rápido. Carmen es una niña de 18 años, mulata cartaginera, que viaja del pasado al presente teniendo en cuenta que es la misma ciudad. Carmen es una niña llena de poderes, no sabe cómo manejarlos, pero llega al presente a arriesgarse a lo que sea con el fin de rescatar a su amor. Siempre Bruja nos va a enseñar cosas totalmente diferentes, nos va a enseñar fantasía, amor, magia, drama. Las playas de Cartagena es lo que más amamos nosotros los cartageneros. Acá nos sentimos libres, tranquilos y es lo que disfrutan los turistas aquí en Cartagena. Siempre Bruja va a llegar a las mujeres. Nos va a enseñar cómo somos las mujeres de hoy en día, empoderadas, arriesgadas, que no les temen a ser guerreras. Quiero ver a las mujeres de hoy en día empoderadas. Me venían diciendo. Bruja. Me venían diciendo. Bruja. Ya no tengo miedo. Bruja. Me quita el disfraz. Bruja. Fuego lo que quiero. Bruja. No me va a callar. Bruja. Pero en el intento. Bruja. Hájame escuchar.